El bloque de potencias emergentes BRICS celebrará a partir de este domingo su cumbre anual en la isla suroriental china de Xiamen, para intentar impulsar su rol como actor mundial pese a las recientes tensiones chino-indias y al difícil momento económico de los otros miembros. Del 3 al 5 de septiembre, la pintoresca ciudad de Xiamen recibe a los presidentes de Brasil, Sudáfrica, Rusia, así como al primer ministro indio, que junto con el mandatario chino Xi y Jinping, participarán en tres jornadas de diálogo económico y empresarial, al que también han sido invitados los presidentes de Guinea, Tailandia, Egipto, Tajikistán y México. Para China, la cumbre enviará señales positivas sobre la necesidad de fortalecer la cooperación económica, mejorar la gobernanza mundial y mantener la paz y la estabilidad, en medio de un clima marcado por el aumento de los unilateralismos. Con 3.100 millones de habitantes, el 40% de la población planetaria. Los BRICS producen un 28% del PIB global, un porcentaje que dobla al que representaban hace 10 años, cuando estos países comenzaron a dar sus primeros pasos como bloque.